qué tal amigos de conexión puebla cómo están yo soy Uriel Chacón y te voy a presentar lo que se hizo viral las tendencias en las redes sociales vamos con la primera información te presento esta historia la persona que perdió la vida tras ser ejecutado en el estacionamiento de cosco en la zona de angelópolis fue identificado como fernando urbano quien se desempeñaba como abogado en esa entidad poblana la víctima recibió varios impactos por arma de fuego por sujetos a bordo de una camioneta mismos que ya son buscados por las autoridades tras huir de la escena del crimen mientras que la segunda víctima se trataría de alejandro hermano de la víctima mortal el también abogado fue reportado como grave algunas versiones transcurren como que ya también falleció en camino al hospital esta información todavía no está 100% comprobada trasciende que fernando urbano mejor conocido como el niño de oro estaría señalado de cometer varios delitos por fraude asimismo se dio a conocer que había presentado en los últimos meses un amparo en contra de la contratación de médicos cubanos a nivel federal el ataque ocurrió la mañana de ese martes cuando dos ciudadanos fueron interceptados por personas armadas a bordo de una camioneta tipo jeep color negro los sujetos abrieron fuego en contra de los afectados para después huir de la tienda costco el caso está señalado como un posible ataque directo aunque no descartan otras líneas de investigación los antecedentes del hoy oxiso nada justifica la violencia con la que fue ultimado para generar un contexto del personaje lo que sí es una realidad es que en puebla se viven cosas muy críticas en cuanto a la violencia un hombre de 42 años asesinado por su vecino le dio seis balazos y una mujer de la tercera edad herida fue el saldo de una riña entre vecinos en el fraccionamiento el campanario número uno en santiago momoxpan en san pedro cholula habrían discutido ustedes de qué creen por un lugar en el estacionamiento qué cosas pasan en pueblo se registró una fuerte explosión en un edificio de panamá se estima que hay alrededor de 20 personas lesionadas triunfó el amor miss puerto rico y miss argentina se casaron y comparten la noticia en redes las reinas de belleza fabiola valentín y mariana varen se volvieron tendencia este fin de semana luego de hacer pública su relación y compartir detalles de la misma a través de sus cuentas de instagram las modelos mostraron detalle de su compromiso y su enlace matrimonial que se llevó a cabo mediante una ceremonia civil tras el anuncio varios de sus seguidores afirmaron ya sospechar de su noviazgo aunque eso no impidió para que les llovieran cientos de felicitaciones y buenos deseos sujeto en situación de calle casi muere aplastado por el metro de la ciudad de méxico luego de bajar a las vías porque creen por una pelota vamos a ver el vídeo este es el momento en que colapsa el puente colgante recién inaugurado en la india al menos 141 muertos reportados patrulla de la secretaría de seguridad ciudadana de cholula atropelló a un ciclista refirieron los elementos que supuestamente acudían a un auxilio pero que creen después de ver algunos vídeos esto se desmiente había semáforo en rojo y no estaba el sonido de la sirena prendido así fue como atropellaron a la ciclista en ese momento estás informado déjanos tu comentario tu like y nos vemos en el próximo corte informativo adiós no